Hola soy Iván, te doy la bienvenida a Resiña Perfumes. Hoy haremos un unboxing bien especial de esta fragancia, The Lover's Day, el cuento de los amantes de Francesca Bianchi. Veremos qué tal, hay mucha expectativa respecto de esto. Una caja bastante minimalista, de buena presentación, y veamos, aquí está, esta es la presentación de 30 mililitros extracto de perfume, veamos, ahí, es bastante interesante, tiene una salida potente de un cuero animalico, un cuero sucio, me percibo algo similar, como en la línea para tener una idea, de montarle cuero de Arabia, ese tipo de cuero animalico sucio, con un toque atalcado, y un olor un poquito a establo, si se quiere, quizás en esa manera, un olor bastante fuerte, por lo menos en la salida, se nota una salida potente, una salida que en principio puede no ser del gusto de la mayoría, es un perfume, se nota un perfume complejo que hay que analizarlo, lo vamos a estar analizando, vamos a estar haciendo una reseña pronto de este perfume, The Lover's Day, el cuento de los amantes de Francesca Bianchi, se dice un poco que es un perfume medio erótico, en el sentido de un encuentro entre un hombre y una mujer, vamos a ver qué tal eso, pero en principio tiene una salida potente, una salida compleja, de un cuero sucio, un cuero animálico, con un poco de talco, algo de flores, una mezcla entre lo masculino con lo femenino, vamos a estar viendo una reseña pronto evaluando este perfume. Espero que les haya gustado este unboxing y nos vemos en la próxima reseña, adiós.